ferran será mejor que me gusta el chave y será mejor que bien será este el padre de rodillo dicen por ahí ferran ferran david villa torres vale la pena el pick de 5 ya lo tienes en el canal crack mi mensaje de la gama de fritos que se le doy salió héroe y ferran torres el héroe y la cabeza es por ahí podemos poner el vídeo vamos a quedar este ferran torre va a pegarlo interesante buena carta se ve chacos ferran torres carta con 99 de ritmo espectacular la velocidad 5 skills elevado medio 184 altura ya sabemos cómo es este ferran torres una carta muy alta in game muy este delgado eso sí muy pareció al boite de ronaldo 99 velocidad perfecto de velocidad pero eso sí tiene muy buen posicionamiento 93 de remate se puede subir fuerza de tiro 93 tiene largo 98 efecto 95 que no está nada mal muy buen pase corto y un pase largo visión 99 97 de agilidad 95 en balance muy buena reacción y buen control de balón regate 98 espectacular pero con el boy type no me lo creo todavía 95 y cabezazo 90 en salto 90 de energía 84 de fuerza la carta delantero tranquilamente tiro colocado todavía que tiene pase elegante es una carta muy completa vamos a comparar comparada con bale por supuesto porque igual me tienta bastante no no lo veo nada mal esta carta y aparte que tiene muy buenos rasgos y tiene muy buen pase o sea es muy comparado con baila estadística mente creo que lo peor que tienden sería el tiro comparándolo con baila vamos a ver qué tal chacos igual que ya porque si está baratísimo si es que son los en este canal les invito a que suscriban que van a tener todas las reviews en este canal vamos a ver este ferran torres vamos a ver qué qué tal pero no debería tener cinco piernas malas la verdad al serrán torres tú no en españa matas pelades creo o 10 muy poco Voy a empenar ahí Dale, Ferran, corra Centro Pa Buen cabezazo ahí, ah Como es alto, también sirve el delantero Uy, sí, sirve el delantero Lo sabía Sirve el delantero Es que me encanta, oye Es que Ferran Torre ya tenía el cabezazo hace... De lo que podía ir a la carta del Friotero Staff Lo sabía Qué golazo, ah Buen gola ahí Lo siento ya Mira cómo gana de cabeza Es increíble Uy, qué rápido Ah, qué rápido Qué rápido, eh Qué golazo ahí Uy, este Ferran está demasiado bueno, ah Me Ferran, posicionamiento Qué buena, qué buen posicionamiento Pícala Y corre, 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 corre Bien Rápido, rápido ahí Buen gol Ay, qué golazo, qué golazo ahí Qué golazo, qué golazo Qué golazo Qué golazo Se viene Ferran, se viene Ferran Mira qué rápido es Mira qué rápido Qué rápido, ah Bien veloz este pata Cómo se lo comió, eh Buah, lo rápido que es Eso fue culpa mía No, es muy rápido Buen gol ahí, ah Tiro con la suerda en el último minuto Siempre gol A ver, falta pegar el pase Uy, abrigando el pase Qué golazo Buen pase ahí, ah Uy, este puede ser buen pase Sí, ha sido un muy bonito pase ahí, ah A ver, quizás como es tan grande MSO O sea, se puede usar, pero Creo que es muy grande pase MSO Buen pase, igual Federick Valverde Lo sube, Valverde, sube Golazo Buen gol ahí de nuestro amigo Nuestro hermano Valverde Ya, esa puede ser buena, eh Qué golazo Muy fácil moverlo, pues Más fácil que un Bale Le hicimos muy bien a Nueva York Vamos Buen gol ahí, ah El pate es bueno Ya pude con las conclusiones Buen gol Espectacular Me encantó el delantero, eh Qué bueno es Buen gol ahí, wey Otra vez Se va Se marchó Muy bueno Ferran Torres Vamos con las conclusiones Con Gareth Bale Ya la tengo Qué buena carta, Dios Qué buena carta Bueno, chicos Conclusiones de Ferran Torres Rápidamente Bale es una carta que termina en cinco días Y sí Yo creo que los tiros colocados de Bale son hermosos Son seguramente de los mejores Con los de Messi Con los de Greilis En la zurda del juego Y sí Yo creo que la verdad Este Ferran Torres Al precio que está Carta del Barcelona Que hay muchos fans del Barcelona Yo lo que digo Si no te motiva o no te llama la atención Bale No te lo hagas Es cierto Para mí Bale tiene mejor tiro Que este Ferran Pero Ferran no se queda tan corto Es un tiro bastante bueno El Ferran Torres que tiene Es un tirazo Han visto los últimos goles Ferran Torres Le he pegado por ahí Cuatro partidos Está muy barato O sea, el precio que está Me parece Es que me parece espectacular Que Ferran Torres Que tiene cinco de skills Está tan barato O sea Yo lo digo Está muy barato Este Ferran Torres ¿Cuánto está con monedas? Es que Está muy barato, chicos Creo que igual Recomiendo a este Ferran Está 100k Recomiendo a este Ferran Antes que Chiesa Antes que Luis Díaz Antes que Calvaleiro Antes que Coman Está muy barato Y puede jugar de todo Incluso MSO Igual que Chiesa Lo que sí tiene diferente Chiesa es que este Tiene cinco de skills Mucho más divertido Y tiene salto y cabezazo O sea Es muy parecido a Ronaldo también Es muy fácil moverlo Mucho más fácil que Bale Tiene muy buen pase Igual el pase bien También es bastante bueno El de ambos tiene algo Que no lo recomiendo Ninguno como MSO Yo maría los dos Bale este muy izquierdo Y Ferran este muy derecho Porque Aunque tengan tiro colocado Los tienen tiro exterior Que es tan bonito El tiro exterior De ambas cartas Y lo recomiendo Al menos Yo en esa posición Igual puede ser Al revés Si puedes patear tiro colocado El pata es muy rápido Más rápido que Bale Se siente muy fluido La carta Es muy bueno Yo la verdad Si es que no queda Cierta Bale Porque bueno Ya pasó el tiempo Ya no has aprovechado Seguramente el 100% De Bale Yo Lo recomendaría Sea de Ferran Torres Ya Esperar que salga Bueno Si de Fael Del Madrid Pues Chomeini Rudiger Lewandowski Del Barça Pues también Rafinha O sea Va a estar bastante bueno Al menos en mi opinión Es muy buena carta Como le digo Este Ferran Torres Y la verdad No tiene nada que enviarle A Bale Y más por el precio Es que lo está regalando Lo puede hacer con Es que con una plantilla 85 Perdón Con un sobre 85 Traes a Ferran Torres Literalmente Está muy bueno el precio Y lo recomiendo la verdad Yo lo recomiendo mucho Este Ferran Torres Mejor que Bale Me parece igual Mucho más fácil Y calidad de precios Si es mejor que Bale Lo que si Como digo Bale me parece que tiene Mejor tiro colocado Mejor este Definición Y Y bueno Es una carta muy buena Aparte zurdo Dios mío el jardinero No se que hace acá Bueno chicos Es mi opinión al menos Es mejor que un Rodillo Es mejor que un Rodigol Es mejor que un Ansufati Es mejor Está muy bueno el precio Calidad de precio incluso Comparado con Dembélé Dios santo Dios mío Me la cago en la puta Mejor que un Benzema también Si es mejor que un Benzema Mejor que un Suárez También lo es Para menos para mi Comparado con Bale Es que Bale es muy bueno Que muy buena la carta de Bale Tiene muy buen pase Pero la movilidad No es tan buena Eso sí No es tan buena la movilidad De Gareth Abriose mi opinión Es una carta que Bueno Es Bale Es Bale Dios mío La puta Es una carta que como le digo Bale tiene muy buen pase Tiene todo Pero el precio que está Me parece un poco excesivo Porque claro Se llama Gareth Bale Es de Madrid Y yo creo que igual Vayan a pena ambos Pero claro Si estás empezando el juego Y dice Papa Tiro todo mi equipo Por Bale Yo no lo haría Me haría seguramente A Ferran Torre Ya que estás en Ferran Hácelo Si es cierto La gente dice Papa no tiene sentido Que saquen a Ferran Torre Si está Bale Pero que Chacos Es que El precio que está Es una burla Lin perfecto con Pedri Todavía Obviamente mejor que Pedri Incluso puedo decir Que es mejor que este Hazard De verdad Es muy bueno Muy completo como delantero Me parece que es la mejor posición Porque Chacos El cabezazo El salto Es muy fácil cabecear con él Muy fácil moverlo O sea Muy sencillo Lo recomiendo esa carta De verdad Ferran Torre Velocidad Top 100 Tiro Elite 1 Me parece un tiro bastante bueno Falla con la zurda El pase Es bastante bueno Le voy a poner Elite 1 Movilidad Elite 1 también Muy parecida a la de Cristiano Ronaldo Como digo Físicamente es muy fuerte Muy buen salto Muy buen cabezazo Yo le voy a poner su Elite 1 Bastante Bastante top Espero que les haya gustado este video Me está llegando el Gampi Este jardinero Bien El vecino La gente pituca Que tiene plata No me gusta eso Mejor que un Joffrey Seguramente también como delantero Por el tiro Y por la velocidad Les gusta esta review Ah y con Cuña Me han preguntado por ahí El Mateus Cuña Que acaba de salir Me parece que Ferran es mejor Al menos para mí Me parece que es mejor Por la velocidad que tiene Por la movilidad Es muy fácil moverlo Y más completo O sea Este es mejor De MSO Este es mejor Este muy derecho De delantero Puede haber ahí Porque bueno Cuña tiene muy buen cuerpo Es más fuerte evidentemente Pero siento que Ferran salta mejor Incluso O sea El salto que tiene Como el muy parecido De Cristiano Ronaldo Espero que sea usted Esta review Y seguramente Nos vemos en la próxima Los quiero Carta Elite 1 Porque bueno El día de Santander Si está empezando el juego Hácelo Recomiendo antes que todos Los SS que están ahorita A ese Ferran Torres Dios santo Dios santo Espero que sea usted Esta review Y nada Suscríbanse Dejen su like Los quiero Adiós Gracias por ver el video